Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajemos con Juan Como se pueden dar cuenta nos encontramos en la tierra de los lobos marinos en la ciudad de Puerto Madryn de la Patagonia Argentina En capítulos anteriores nos encontramos en un lugar, una bahía propiamente donde llegan los lobos marinos y donde también hay avistamiento de ballenas inclusive acá en Puerto Madryn hay un laboratorio propiamente que estudia el comportamiento de estos animales En esta ciudad ubicada en la Patagonia Argentina en el estado de Chubut no solamente se encuentran lobos marinos, elefantes marinos también hay avistamiento de ballenas e inclusive se encuentran los famosos pingüinos magallánicos que son animales que pasan su mayor tiempo en estas costas sobre los meses de junio y septiembre de cada año Esta ciudad es muy cercana a la península de Valdés que es un lugar turístico y bastante reconocido dentro de la Argentina en el que llegan muchas personas para ver el avistamiento de ballenas desde este punto es lo más cercano que se pueden ver las ballenas australicas en épocas de apareamiento ¡Gracias por ver el video! Este es un indio Cuenta la leyenda que cuando vinieron los galeses porque acá inclusive en este punto de Puerto Madryn se encuentra la bandera argentina junto a la bandera de Gales este indio fue encontrado mirando a lo lejos como llegaban los barcos ingleses y galeses entonces pues en este punto fue donde él avistó que se venían los ingleses a tierras suramericanas en la región de Argentina por eso tan representativo este lugar para Puerto Madryn y también para toda la región porque acá fue donde se puede decir que comenzó la conquista inglesa para la región argentina No solamente Puerto Madryn es conocido por los avistamientos de los animales marinos sino también por prácticas de buceo en este lugar se encuentran varios centros académicos de reconocimiento a nivel mundial de prácticas de buceo y es uno de los lugares más apetecidos por los practicantes de este deporte debido a la cantidad de riqueza marítima que tiene este lugar por sus arrecifes y sus corales Bueno viajeros espero que hayamos aprendido un poco más de Puerto Madryn los invito a que vengan a este hermoso y paradisíaco lugar de la Patagonia Argentina y nos estamos viendo en otros capítulos de Viajemos con Juan un abrazo viajeros y hasta la próxima